Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es mi información. Diputados federales aseguran que la gran mayoría de las denuncias electorales dadas a conocer en los estados son mediáticas. Se trata de cuestiones internas de los partidos de algunos ciudadanos que no se vieron favorecidos con las candidaturas. Señaló el legislador federal José Francisco Coronato, integrante de la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados. Señaló que durante el recorrido por nueve entidades de las 14 que en estos momentos viven un proceso electoral, se han presentado alrededor de 250 quejas, pero todas han sido en ese tenor, ninguna vinculada a los programas sociales. Se han recepcionado quejas en contra de los mismos partidos políticos. En algún lugar nos llamaba la atención que por la paridad, porque no se había dado el respeto a la mujer en el número que correspondía. No les puedo prestar, pero estaríamos hablando no arriba de unas 250 quejas en todos los nueve estados de la República que hemos visitado, pero todos han sido en ese tenor. No ha habido uno que ha sido vinculado con los programas sociales de forma directa. Para el Grupo Mi Radio, Jessica Guerrero.